Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte. En este video les traigo el resultado final de nuestro puzzle de mil piezas marca Clementoni de la colección Travel. Los lugares más hermosos del mundo para conocer, para viajar, para hacer turismo, los más históricos, los más preciados, los que más visita la gente. Es una colección de alta calidad. Y el lugar que tenemos es un lugar emblemático que es la Torre Eiffel en París, ubicada en el campo de Marte y ella en el año 1899 exactamente. Entonces aquí tenemos nuestro hermoso puzzle ya convertido en un póster como pueden ver. Lo volteamos y no le pasa absolutamente nada. Está ya pegado sobre cartón cartulina. Y este es el resultado final. Inclusive vamos a simular que estamos subiendo por la Torre Eiffel con la cámara, moviéndola. Son tres pisos. El primer piso es el que pueden ver abajo. Este es el segundo piso, el que se considera que tiene la mejor vista. Y el último, el tercer es el piso donde vamos a subir. Aquí está. Ahí hay una antena de televisión y radio, propiedad del Estado francés. La Torre Eiffel fue diseñada para la exposición mundial de París del año 1899. Y la verdad es que se iba a desarmar. Se iba a hacer y se iba a desarmar, pero fue tanto el impacto turístico que la decidieron dejar. Y quién iba a pensar que una simple torre hecha de hierro forjado y de televisión y radio fuera a ser uno de los monumentos más hermosos del mundo, más visitados y de los cuales se habla más en general en todo el mundo. Inclusive es el monumento pago como tal, donde se cobra una entrada más visitado del mundo exactamente. Entonces damos otro repaso rápido por la torre y bajamos nuevamente. Digamos que lo más difícil fue las fichas que simulan el atardecer. Estas fichas rosadas de aquí que pueden ver y las fichas azules del cielo parecinos fueron las más difíciles porque fueron fichas homogéneas. Me tomó mucho trabajo porque se confunden, no hay un patrón determinado y son del mismo color. Pero lo que es la torre y el campo de Marte exactamente donde ella está ubicada, aquí, fue bastante fácil hacerlo. Entonces aquí está el resultado final, el póster final, más exactamente, ya está listo para volver un cuadro, para enmarcar y ese es el objetivo de Puzzle Arte. Convertir los puzles en verdaderas obras de arte. Entonces, no es más. De antemano un saludo para México, que sé que el público mexicano me ve bastante. También el público latinoamericano en general, el público de los Estados Unidos, el público de Europa, de Francia, sobre todo también. Esto es un homenaje para París, para Francia y para su monumento, la Torre Eiffel. Monumento que algún día espero poder visitar, obviamente. Y entonces, nos vemos en una próxima oportunidad con más Puzzle y con más Arte. Muchas gracias.